Verte madrugar Ámbar y lunar Hoy me voy a quedar despierto Para contemplar Luzas celestial Cada rincón de tu universo ¿Qué puede haber mejor Que estar aquí Junto a ti ¿Qué puede haber mejor Que volverte a descubrir ¿Qué puede haber mejor? Yo no lo sé Mi lienzo tu piel Mi boca un pincel Hoy voy a dibujar Tus sueños Para recorrer Para recorrer Hasta amanecer La mía La mía láctea De tu cuerpo ¿Qué puede haber mejor ¿Qué puede haber mejor Yo no lo sé ¿Qué puede haber mejor? Yo no lo sé 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 ¿Qué puede haber mejor Yo no lo sé 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 ¿Qué puede haber mejor